No me quiero enamorar del mal Aunque me venga a buscar en su carroza de cristal Me gusta la oscuridad del riesgo La, 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 con mi luz artificial la venzo No me quiero enamorar del mal Aunque me invite a cenar y me pregunte cómo estás Me miras y sonríe Es mi talón de Aquiles, sabe cómo ganar Hace tanto sol ir a saltar sin riar Esperando saber caer de pie Siempre hay tiempo de aprender No me quiero enamorar del mal Aunque sé cómo atajar de mi jardín a su portal Me gusta la oscuridad del riesgo La, 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 con mi luz artificial la venzo Hace tanto solía saltar sin riar Esperando saber caer de pie Siempre hay tiempo de volver A apostar primero dos y luego cien Como si fuera la primera vez Con los pies en la pared No me quiero enamorar del mal Pero el caso es que al final Me llamo como un imán del otro extremo del celal Me miras y sonríe Es mi talón de Aquiles, sabe cómo ganar Hace tanto solía saltar sin riar Esperando saber caer de pie Ahora es tiempo de volver A apostar primero dos y luego cien Como si fuera la primera vez Yendo por donde no ve Cierra los ojos un minuto Que te llevo a un lugar El hombre que se enamoró de la luna 102.4 Radio Utopía